La esperanza de poder lograr los objetivos que nos propongamos orientados hacia una formación íntegra, centrada no sólo en los aprendizajes académicos, sino muy especialmente en la tarea de alcanzar y recuperar la vivencia y la transmisión de valores y principios humanos y éticos representativos de nuestra institución. Esta propuesta educativa nos compromete a cumplir una tarea muy importante, descubrir a través de la práctica diaria lo imprescindible que es el trabajo en conjunto, el cual exige aportar lo que cada uno sabe de la mejor manera posible, porque en el encuentro está la riqueza del aprendizaje. Y con el trabajo conjunto, la construcción del Tamaulipas que todos queremos es una realidad, por eso no le podemos fallar. De la misma manera, el secretario de Educación, el doctor Yodoro Guerrero Rodríguez, ha comentado que la educación se sustenta en el aula escolar y que se debe fortalecer la relación maestro-alumno porque nos permitirá formar a los futuros ciudadanos con competencias y capacidades, pero también con valores que se requieren para continuar con sus proyectos de vida y convertir a la escuela en centros de construcción y estructuración de conocimientos. Felicidades a todos, estoy seguro que con el esfuerzo de todos estaremos conllevando a la política marcada por nuestro gobernador, hacer un Tamaulipas más humano, más fuerte y más competitivo. Grupo Escolar 2, 2012-2013. Al abrirse de nuevo las puertas de Conalep para recibir a los jóvenes, el gobierno del estado con la valiosa ayuda de miles de maestros, se ha impuesto el compromiso de entregarles una educación de calidad que convierta a Tamaulipas en ejemplo nacional en materia educativa. En Tamaulipas siempre le hemos apostado a la educación y en esta tenemos cifradas nuestras esperanzas porque un estado como el nuestro que crece, evoluciona y avanza, afrontando a su paso los más grandes retos y desafíos, tienen fincados sus cimientos en la educación, así como en los principios y valores.